En la mañana de este miércoles, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Petróleo, Sindispetrol, realizó una protesta en el sector del Puente La Represa, exigiendo a Ecopetrol mejores condiciones laborales para los trabajadores de las empresas contratistas que operan en esta zona. Según expresó el vicepresidente de Sindispetrol, que los trabajadores no cuentan con baños portátiles en buen estado, lo que les impide realizar sus necesidades básicas en condiciones adecuadas. Bueno, nuestra organización sindical en el día de hoy hace presencia para respaldar, se solidariza con las comunidades de los campos del Llanito en defensa de los derechos que tienen estos trabajadores, ya que están trabajando en condiciones anormales, no tienen una condición digna para prestarle estos servicios que son contratados a través de Ecopetrol, como es velar por la seguridad de estos campos. Estos trabajadores vienen hace más de dos años insistiendo para que Ecopetrol, a través de las empresas contratistas que le prestan el servicio de seguridad, le brinden una condición digna para ellos poder ejercer su labor en un trabajo decente, como son los baños portátiles para las y los compañeros poder realizar sus labores y sus necesidades inclusive. El dirigente sindical aseguró que la protesta se llevará a cabo de manera pacífica, permitiendo el paso vehicular de forma intermitente. Las baterías o los baños que a partir de hoy instala esta empresa contratista al servicio de Ecopetrol se da por la insistencia que esta organización sindical viene haciendo a través de las acciones legales, como son los derechos de petición, hoy bajo esas exigencias del sindicato resuelve instalarle estas baterías para los trabajadores. Sin embargo, no están en óptimas condiciones y por eso lo digo, la organización sindical está haciendo presencia desde las 5 y media de la mañana para respaldar a estos trabajadores, a estas familias, a estas comunidades como son del campo llanito. El sindicato Sindispetrol realizó un llamado a Ecopetrol para que mejore las condiciones de los trabajadores contratistas. Llamado como organización sindical que le hacemos es a Ecopetrol. Ecopetrol es la empresa que contrata a estas contratistas y que en dicha contratación le asigne ese presupuesto para que las empresas contratistas puedan brindarle a sus trabajadores condiciones dignas para poder tener un trabajo decente. De esta manera Sindispetrol y los protestantes esperan que Ecopetrol mejore sus condiciones laborales de manera pronta y efectiva.